¿Qué son los efectos de la risa en la salud mental? Los efectos de la risa en la salud mental son numerosos. El primero es el que nosotros cuando reímos alejamos la tristeza de nuestra vida, por lo tanto la risa con la tristeza es radical, la elimina totalmente. La segunda es que la risa también proporciona autoestima. Cuando nosotros nos reímos, aunque sea por una risa contagiosa, lo que sentimos es que estamos mucho mejor, nos percibimos mucho mejor a nosotros mismos y vemos solo nuestras cualidades y capacidades y también las del entorno. Todos sabemos que a veces ante una carcajada que soltamos, cambiamos inmediatamente nuestra forma de percibir el entorno, nuestro entorno y a nosotros mismos. También la risa lo que hace es eliminar los pensamientos negativos, que son la causa de nuestros problemas en la vida. Es imposible reír a carcajada y estar pensando, lo cual hace que corte los pensamientos negativos, sea la mejor técnica para cortar los pensamientos negativos y además nos deja ese bienestar que nos permite estar muy bien. La risa es muy buena, Freud lo decía ya, para combatir los miedos y las fobias. Cuando nosotros somos capaces de jugar con ese miedo y hacerlo más grande, reducirlo, adornarlo, por así decir, somos capaces de afrontarlo mejor. Ante los problemas también la risa nos ayuda muchísimo porque, aunque solo sea el aprender a reírnos de nuestros problemas imaginariamente, nos va a permitir que los afrontemos con una situación mucho mejor y pongamos además nuestras cualidades y capacidades a disposición de la solución de ese problema y convirtamos ese problema en un reto, en algo que queremos conseguir. También la risa nos ayuda a soportar las situaciones muy tristes de la vida. Todos sabemos que a veces nos reímos o contamos chistes en los velatorios porque la vida está hecha para ser alegres. Y como decía Germán Gess, el ser humano quizás inventó la risa para soportar todos los sufrimientos que tenemos porque es el ser que más sufre en este planeta. Y la risa lo que nos ayuda sobre todo es a estar cada día mejor y sobre todo percibir las cosas alegres de la vida para sentirnos cada vez mejor física y mentalmente. ¡Gracias!